Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero. 7 por 4 es 28, baja el menos, ahora esta diagonal, 5 por 5, 25. Ahora los de abajo, 5 por 4, 20. Arriba restamos y queda 3, abajo el 20. Ahora, ¿esta fracción se podrá simplificar? No, porque esos dos números no se dividen entre un mismo número. Por ejemplo, el 3 arriba solo podrías dividirlo entre el mismo 3, pero abajo el 20 no se puede entre 3. Por eso, ahí termina.